Hola familia, buen día. Hoy les voy a compartir cómo hacer mi famoso pate de arroz. El que no lleva nada de harina, nada, nada, nada. Se hace con arroz. Con arroz, se puede hacer con arroz blanco o con arroz yamani. Es muy sencillo y queda sabrosísimo. Queda como un pan, como un pan hecho de harina, aunque no lo puedan creer. Es riquísimo, tiene la ventaja de no tener gluten. Lo puede comer cualquier persona que sea celíaca, por ejemplo. Y cae muy, muy bien. Muy bien. Por el hecho, para mí, es porque no tiene gluten. Es una receta súper sencilla, les va a encantar. Nosotros la utilizamos como base de desayuno, como cualquier otro pancito, pero lo que tiene es que no te inflama como te inflama la harina, por ejemplo, la harina de trigo. Tampoco tiene harinas de almendra, ni harina, ninguna harina. Está hecha a base de arroz. Bueno, vamos a la receta, que les va a encantar. Este es el arroz yamani, que yo dejé de la noche anterior, en remojo, con una cucharadita de jugo de limón mezcladito y agua. Y ahora lo que hago es colarlo a la receta agua. Y darle una enjuagadita. Esta agua la conservo porque es muy buena para regar, así que la dejo siempre apartada y después la uso para regar. Por otro lado, preparo. En una taza hay medio sobrecito de levadura en polvo. O sea que son unos 5 gramos de levadura en polvo. Le voy a poner un poquitito menos de media taza, pero apenas menos de agua. Pongo un poquito de azúcar. Bueno, la dejamos que se vaya haciendo y mientras tanto voy a poner el arroz en la licuadora. Lo que tiene esta receta es que tiene que tener una licuadora potente o una procesadora potente. Porque lo mejor es desgranarlo completamente. O sea que este arroz quede bien bien procesado. A veces me preguntan, pues ahora tengo. Ojalá tuviera una Vitamix, que son excelentes, pero salen carísimas. Yo conseguí una Peabody acá en Argentina. Que para lo que yo hago, que es moler semillas o hacer este tipo de recetas, me sirve muchísimo. Y salen mucho menos. Pero sí hay que hacer una inversión. Pero bueno, es una inversión en alimentación. La verdad que para mí fue una de las mejores inversiones que hicimos. No sabemos bien cómo lo es, pero es Peabody Smart Chef. Y es de 1500 watts. Bueno, la levadura ya está preparada. A esta taza lo que hago es agregarle un cuarto de taza de aceite. Un aceite vegetal es el que ustedes utilizan. Puede ser de oliva, puede ser de girasol. Un cuarto de taza de aceite. Y esta mezquita la pongo en la licuadora. Esto es opcional, pero a mí me encanta cómo le da un sabor muy rico. Y no es que lo endulza, eh. Pero le da un sabor muy, muy particular. Es una cucharada de vainilla. Una cucharada grande. Y sal a gusto. Yo le pongo una cucharada al ras de sal, de marina, sal de Himalaya. Así como está, se le pudo a todo. Esto se licúa hasta que quede, sientan que el arroz está completamente disuelto. Ese es el secreto para que después no queden pedacitos duritos o calcantitos. Bien, bien disuelto. Listo. Ahora les voy a mostrar bien de cerca cómo queda la textura. Porque ese es el secreto. Agarrarle la mano al punto. Las medidas son las que les pasé. Pero de repente les pueden pedir un buquitito más de agua. Entonces lo van a ir muy altos. Pero bueno, pasamos a un molde de silicona. Les recomiendo también un inversor. Tienen que hacer un molde de silicona porque es practiquísimo para desmoldar. Y si no, tienen que usar el molde que tienen. Y papel de manteca que se que es para poner al horno. Bueno, ¿ven? Queda como un embrudo, como una crema. Pero van a ver que es espesita, bien espesita, espesada. Esta es la consistencia que tiene que quedar. Esta es la consistencia que tiene que hacer. Y lo llevamos al horno medio, 180 grados, entre 180 grados y 200 grados, más o menos. Unos 45 minutos. Igual lo tienen que ir viendo. La manera de saber que está listo es con un palito, con un cuchillito finito. Que no salga mojado, que no salga como la masa pegada al cuchillo. Y lo ponemos en el horno, ¿vale? Sí. Bueno, pasamelo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora a esperar un ratito. Bueno, yo ya lo había revisado antes de sacarlo, pero les quiero mostrar, ¿ven? Les hacen un corte. Y puede salir a penitas, pero no va a salir con pedazos de masa. Esto está seco. Está crocante. Con migas. Y ahí ya está listo. Bueno, ya se enfrió. Vamos a desmoldarlo. Esto me voy a cortar un poquito, pero no importa. Voy a cortar para que vean lo maravilloso que es este par de rodajas. Y lo rico que es. Ahora lo voy a llevar para la merenda. ¿Cómo se llama Tepasito? Tepasito. ¿Cómo? Paño de arroz. ¿Cómo? Paño de arroz. Bien, paño de arroz. Me hace un... Pa... Paquilla. Esta no está roto. No, el otro se rompió. El otro se rompió. ¿Te arregla tu pancito? No, papá. y verán el desgastro de la boda no me llamo el desgastro de la boda ¡Mmm! ¡mbréjito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.